bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero mostrar cómo hacer unos ricos tacos de ensalada de nopales con chicharrón y con salsa de molcajete y les voy a mostrar los ingredientes que vamos a ocupar va a ser una ollita con agua un sartén un poco de chicharrón duro un molcajete para hacer la salsa sal orégano poquito aceite de oliva jitomate chiles aguacate limón cebolla queso panela un poco de cilantro y aquí tengo medio kilo de nopales que ya los tengo cortados y lavados como ya tengo mi agua para hervir los nopales los voy a agregar al agua para que se coza durante cinco minutos los vamos a dejar hervir y les vamos a poner un poco de sal en lo que se coza nuestros nopales vamos a cortar un poco de cebolla en cuadritos finamente voy a cortar el jitomate también en cuadritos pequeños también vamos a cortar nuestro cilantro en piezas vamos a asar nuestros jitomates chiles y un cuarto de cebolla para hacer nuestra salsa vamos a voltear nuestros chiles y jitomates para que se hacen por los dos lados vamos a hacer nuestra salsa de molcajete y la vamos a a moler con la con la piedra aquí ya estoy terminando de moler mi salsa de molcajete le voy a poner un poco de sal la sal es al gusto de cada de cada persona y aquí tenemos unas tortillas de prensa que vamos a usar para nuestros tacos aquí les muestro las estoy cocinando ahora ya que nuestros nopales han hervido por cinco minutos ahora los vamos a escurrir en un colado los vamos a agregar en un topper le vamos a agregar el jitomate cebolla chile cilantro vamos a cortar nuestro aguacate en cuadritos el aguacate que ya tenemos picado le vamos a agregar un cuarto de orégano y también le vamos a agregar una cucharadita de aceite de olivo como ya tenemos todos nuestros ingredientes los vamos a revolver ya que tenemos nuestra ensalada lista le vamos a poner un poquito de jugo de limón para que nuestro aguacate no se haga negro y ya tenemos todo terminado entonces vamos a hacer nuestro taco le vamos a agregar una pieza de chicharrón un poco de queso una cucharada de ensalada de nopales y una cucharada de salsa de molcaje y con estos tacos que hicimos me despido de ustedes por hoy espero les gusten mis vídeos si les den like y se suscriban a mi canal muchas gracias